Caray, me va a retear la pena decírtelo, pero la verdad hiciste un ridículo espantoso. ¿No te diste cuenta de las carcajadas y el choteo que se traían contigo? Joaquín Cordero Aureco Echea fue un actor poblano nacido el 16 de agosto de 1922. Tras estudiar Humanidades y Derecho, optó por dedicarse a la actuación. En 1944 debutó en la película El Corsario Negro. En 1953 coincidió con Pedro Infante en la cinta Pepe el Toro. Y luego de un malentendido, al inicio de las grabaciones, nació entre ellos una mala relación. Y durante la escena en el ring, todo se descontroló, pues Infante comenzó a propinarle fuertes golpes a Cordero. Ante ello, Joaquín le respondió de la misma forma, protagonizando una pelea real que quedó grabada para la posteridad. Más adelante, Joaquín Cordero y Pedro Infante limaron las perezas y finalizaron la cinta de forma pacífica. El infortunio convirtiendo en maldad las buenas intenciones de los hombres.